¿Qué es lo que hice mal? ¿Mal hecho? ¿Pero qué es lo que hice mal? ¡Ey! ¡Triste! ¡Triste! Sí, sí. Algo raro está sucediendo y necesito hablar con un amigo. Tantas personas en la casa y un montón de juguetes, pero ninguno para mí. Nadie me ha cepillado desde la mañana. Se me enredé el pelo. Y mi merienda estaba fría, fría. No me digas, qué terrible. Creo que ya olvidé la última vez que Linda me rascó la pancita. Y hablando de Linda, su estómago se está haciendo muy grande. Debe tener gas por comer tanto. Ya sabemos cómo es. ¡Oh, wow! Y Jaimito, no lo sé, se ve normal, pero... ¿Sabes qué? Todo el tiempo olfateo miedo en él. No creo que eso sea normal. Ya no sé. Sí, suena muy grave. ¿Suenas? Oye. Hola. Tú no eres triste. Correcto, pero tú... ¿Entonces estabas escuchando? Sí. ¿Dónde está tu collar? Larga historia. ¿Dónde está triste? Triste, imagino que está por ahí. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Sal de ahí. Triste. Oye, mis humanos están adentro. Les voy a avisar. ¿Qué? No. No los involucremos, ¿ok? Y quisiera salir de aquí, pero no ahora. No vine a causar problemas, más bien estoy en problemas y agradecería tu ayuda. Voy a ladrar. Espera, yo te lo explico, solo dame un segundo. Voy a pasar. ¿Aquí? ¿Qué crees que estás haciendo? Voy a ladrar. No. Voy a ladrar. Te pido que no lo hagas. Voy a ladrar. Es mejor que no lo hagas. ¡Ya basta! ¡No! ¡No vas a decirme qué hacer! ¡No! 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 ¡No!